Baby, tu cuerpo es arte y yo quiero conquistarte Besándote en cada parte, así voy a enamorarte Acércate, acércate, escucha lo que te diré Mi mister es un tiquidivo y yo ma' pa' mi por compro de mi mes Y si no es culpa, papi, ajo, pivo, ma' que inquieta mi sed Un vivo porta con cuta, baby, bu' no me hacer comporta Mi tecla pa' escucha borosea, enter me ardua Como tú en mi sentido, nanta bruja Intinto lo que cubo gusta Mi por va que te invocara Me doy culpa, na' mi culpa Ey, seca, seca, nunca leo Mal pegar y papo, manera, mi te prego No estoy young pero cubo mi que piro bien Sex así no strong, maneno está con él Puta un smile en la boca, no tiene otro que pupara Bu' mana me quemara, tireme mi empuara Acércate, acércate 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 Me doy culpa, na' mi culpa Mi me este era un tiquidivo idioma Pa' mi por compro de mi mes Y si no es culpa, papi, ajo, pivo, ma' que inquieta mi sed Conmigo porta, concuta Pe' vivo no me hacer comporta Mi tecla pa' escucha, borosea Enterma ardua Como tor' mi sentido, nanta bruja Intinto lo que cubo gusta Mi por va que te invocara Me doy culpa, na' mi culpa Acércate Acércate Pe' vivo no me hacer comporta Acércate Acércate Pe' vivo culpa, na' mi culpa Acércate Acércate Acércate